Son difíciles. Salimos del común denominado. Sí, sí, ya veo. Como re mamá Galdi hoy. Déjame ver esto. No, no, es que es hermoso, es hermoso preguntar y equivocarse también. Es una cosa, ¿no te aburrís venir siempre tan solito del campo? ¿Esta sos vos? Más o menos, pero es el trabajo que te vas a hacer. Mirá, está con el... ¿Vos cuándo vas a venir? Yo te extraño mucho. De hecho, puedo enseñarte unas par de cosas. Puedo enseñarte a amasar el pan. Es verdad, la verdad es que me pasaría. Qué lindo, el pan casero, horno de barro. Es espectacular, con la pala grande esa que mandás para atrás así, le tirás. Ah, qué lindo, sí. ¿Lo trajimos? Qué lindo día, Fabi, ¿eh? Cómo terminamos el año, qué lindo. Con todo. Qué lindo. Qué belleza. No te dije yo, viste que no te estaba mintiendo. La vida, la vida... A mí no me gusta... ¿Qué no te gusta? Que ande, que se mezcle, no te gusta... A ver, Fer, por favor, adelante, vamos. Lo presentamos a él, que es Augusto, el gauchito nacido en el campo. Él es amante de la naturaleza. Le gusta dormir la siesta bajo la sombra de los sauces y tomar mate amargo bien calentito. Con sopa y pillas. ¿Sopa y qué? ¿Saben lo que son las sopas? ¿Qué ignorancia? No, no sabemos, Nico. La sopa y pillas es la torta frita. Ay, qué rica la torta frita. Maestro. Buenas. Mirá qué lindo el gaucho. Pero qué prestancia, qué olor a yuyo, maestro, qué bueno. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, todo bien. Primero, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo? Ah. Ay. Mirá, como saludos a los gauchos, ¿eh? ¿Todo bien? La verdad que es como que... ¿Qué? Te tiró, ¿no? ¿Sabés que hoy no estamos teniendo un día tan bueno como lo soñamos cuando arrancamos? ¿A qué hora te levantás todos los días? A las 5 de la mañana. ¿Y vos a qué hora te levantás? Ay, no me acuerdo. ¿What? Como que tengo jet lag. Y no se aporta. ¿Me vas a responder algo? ¿Qué tiene? De verdad que está bien. Tengo como... ¿Qué dijo que tenía? No, me levanto tarde, la verdad que no me gusta. ¿Qué es tarde? 10 de la mañana, 9 de la mañana. Depende, si tengo alguna convención de pintura. Ok. ¿Pero a qué le arrancás normalmente? 10 de la mañana, 9, 8. 11. Me gusta el número 11. El 11 te gusta. Porque es un poquito más que el 10. ¿Qué tenés? ¿Un top? Está bien. Es el plus del 10. El 9 te encanta, ¿no? Ay, sí. El 9. Me siento como en casa. Te sentís como en casa. Qué linda. Gracias, Diego Toni. Sí, sí. Todos nos sentimos así, obviamente. Sí, qué glamour. Tengo una pregunta, maestro. ¿Estás feliz? Dígame. No, el otro te. Está con respeto. Yo soy el único que me respeta. Hace años que estoy buscando que me digan. Dígame, señor Nicolás. No lo logré todavía. Tengo muy buenos valores. Tiene buenos valores. ¿Y cómo es Ámbar? ¿También es una mujer noble de buenos valores? Hay que conocerla, ¿no? Para descubrirla. La conozco hace mucho tiempo. ¿Cómo? Siempre fue una luz para mí. Siempre fue una luz. ¡Luz! ¡Qué divina! ¿Una luz? Más lindo. Con la luz más enamorada. Es una divina. Es una divina. Che, ¿cómo es Ámbar para vos? Es una luz. ¿Y? Yo me imaginé una linterna que me encandilado. Qué cosa molesta, ¿no? Una escánea. Cuando mirás el sol que te derrite los ojos. O es una luz como... Estás siendo poeta. Es una luz porque ilumina tu vida. Porque te marca el camino. Porque te hace bien cada vez que aparece. Desde muy chico. Cada vez que la veía cuando estaba con los caballos, la veía cabalgar. ¡Oh! Siempre que la veí, siempre me ilumina. Perdón, perdón. ¿Caballo con montura? ¿A pelo o así? Uy, que soy a pelo, ¿eh? A montura, cuando lo platicaba Apolo. Pelloncito a oveja para que se amane... ¿Viste? Eso es como el tapizado de cuero para el levantavirio full. ¿Qué ves? Vos sos de los que cabalga horas y horas buscando los animales, también arreando, todo. También. Y por hobby también. Me gusta mucho cabalgar. ¿Te gusta? Me gusta salir bien. ¿Comparte mate? ¿O es algo que no...? Sí, obvio. ¿Sí? Mate. A veces, pero no... Pero te cuesta, ¿no? ¿Viste? Cuando quedan las burbujitas en la bombilla de la anterior. Es un asco. Sí, bueno, es horrible, pero... Pero en el campo es como que se estila. ¿Él también es una luz para vos? Es un divino amoroso, ¿viste lo que es? No, está bien. Che, es tan lindo para vos. Y es un buen pibe, ¿viste? No pasa el minuto. Es horrible, es una luz para vos. Y es un buen chuchito. A ver, está raro. Esto es como las novelas, Nico. ¿En serio? ¿Viste el peón que se enamora de la heredera? Ay, qué lindo. La heredera, al principio... Que las cosas se hagan así, me llena de... Al principio lo tiene ahí, pero... Pero, pero, no sé. La gana en el establo. Ay, qué lindo. Ya me hice toda la novela. Me encanta. La gana del pie. ¿Te estás imaginando...? Me estoy imaginando esas escenas de novela... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué novela vos? Esa que se... Esa que se cae del caballo. Pensé que había visto esa novela que se ve media borrosa, ¿viste? Cuando no pagás ese... No, Nico, se cae. Esa novela que... Esa se cae, ¿viste? ¿Cómo? Es un canal, ¿qué? ¿Del horno? ¿Horno? No, no, las novelas de Canal 9. Las de antes, las de acá, las de este canal de antes. No dé esa idea, a ver si nos levantan. Nosotros levantamos una novela, a ver si nos sacan. Por favor, no, no, no lo levanten. No, 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 no. A ver, Carlos. No, por favor, saquen este gaucho de acá. ¿Cómo? No, este gaucho no existe. ¿Por qué no? No puede estar hablando con nada. Que se quede el gaucho. No tiene pinta de gaucho. No tiene el mismo nada, no tiene... ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué? Comprendo perfectamente. Sí, que... Nada, dale, por favor. Yo no lo entiendo, perdónenme. No pueden comparar a este muchacho con ambas, no pueden... Nada, no hay posible relación. Yo te mato. Es una locura, tomátela. ¿Por qué la mato? Ahí está. Pará, 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 pará. Se enojó la mamá, eh. Mirá qué buena que era, ¿no? Perdón, ¿vos sos Magdalena? Se enojó Magui. Magalí. Ah, Magalí. Ay, te amo, Magalí. 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 No. Eso es Magalí. Ah, le puedo traer la pon en los... No, 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 obvio. El mío es ordinario, el tuyo es topísimo. Magalí, estás en versión Magalí. Pensé que eras un agua de tanque, pero veo que esto te jodió. Le dijiste, yo te mato. De una se lo dijo a él. Si llega a pasar algo acá, te... O sea, tu mamá no es tan buena como parece. No, tiene un buen carácter. ¿Es de la mujer esa que tranquera para afuera? Sí. ¿Es una cosa y tranquera para adentro otra? Ah, sí, sí. Lo que pasa es que no entiendes que yo... ¿Entendiste lo que dije? Tranquera para afuera, tranquera. He nacido, he vivido lo que es el campo hasta ahí. Ah, ok. Pero lo que yo te quiero decir es que... Te lo contaron, digamos. ¿Cómo es? ¿En Wikipedia? No, 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 chicos, sí. Sí, vengo de familia allá de campo. Yo lo conozco hace muchos años. Sí, se quiere salvar seguramente. O sea, es una excelente persona. Tenemos una amistad muy linda. Chicos, paren que estoy nervioso porque... Pero con todas las amistades que no... Paren, paren, no, paren, perdón, perdón. Ha venido el dueño del campo acá, dejadme los cables. Y nunca más llegué tarde a traerme un cable. Estoy harto ya de lo que está pasando. Perdón, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que si uno no pone los puntos... Ah, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Te dispera. Te pasa. Estoy enojada. A las 13.12 pedí un cable. 14.23. 32. 32, sí. 32 me lo trae. A ver, Silvia, ¿por qué haces como cucharada de moco, así como vómito, un té de ácido? No. En realidad, estamos subestimando a Maggie en su dolor. Lo que explica Maggie cuando quiere que nos ubiquemos y no logramos entenderla, es que ella está queriendo colaboración. Ah, se nota. Y nadie colabora. Cuando dice te mato, lo que dice es, lo único que falta, pero lo único que me falta es esto. Ella siente que necesita. Pero ¿sabés qué pasa, Maggie? Vos no sos el problema del show. Nosotros tenemos que atender a Ámbar, que es la que viene con el problema del show. ¿Y sabés cuál es el problema de Ámbar? Siente que está estafada por su mamá. ¿Vos sabés lo que puede significar para una niña? ¿La madre la estafa? Me cansé. No, sí, me cansé. ¿Por qué? No, va, por favor. No, no, sí, cortela, termínelá. Si no se entiende nada de lo que dice, por favor. No, por favor, ya está. Un poco larguero, no entendimos. A ver, no, igual me parece, yo sí la entiendo y no la jodas a Silvia, chicos, por favor. Hoy están suavecitos. Hoy estamos. Voy a decir una cosa. ¿Sabés qué? Hace tanto tiempo, hace tanto tiempo, que no esperaba tanto para... ¿Para qué? Para enterarnos lo que está pasando de verdad en este programa. Paren, paren, paren. Se puso serio Magali, ¿eh? No, no, está todo lindo. Uno entiende que las cosas son como son o como deberían ser. Pero hay muchas cosas que se dicen de vos. Apa. Ya sabemos tu edad. Apa. Sabemos lo que pretendés. Apa. Sabemos lo que tu padre te regaló esa vez que llorabas cuando tenías 14 años. Esto es un buen aseo. Y de vos sabemos en realidad quién sos y qué es lo que pretendés. ¿Le vas a dar la noticia a vos a tu hija o se la voy a dar yo? Hacela vos. Ah, ah. Qué responsabilidad, Nico. Hacela vos. De una, ¿eh? Algo eso. Ahí lo que no sé acá. Hacela, dí, Nico. Hacela. Decilo. No se lo digas, Nico, no se lo digas. Ay, decilo, Nico. No quedés expuesto, Nico. No, Nico, no quedés expuesto. Esto es en serio, ¿eh? Por el amor de Dios. Dios, yo te voy a dar la noticia que todo el mundo quiere saber. Ay. No hay nada como estar en el campo un día de sol y decir, me quemé mucho, el sol no sirve. No hay nada como estar en el campo un día de sol. No hay nada como estar en el campo un día de sol.